Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario El nuevo contra México, contra Argentina, entonces sabía que con Argentina orgida ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos Y es que amigos, el equipo de Cruz Azul se enfrenta al Querétaro en partido pendiente Amigos, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video Si ustedes creen que el equipo de Cruz Azul vencerá al Querétaro Amigos, si ustedes quieren ver este partido totalmente en vivo, suscríbanse ahora mismo a nuestro canal Y es que como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países, este partidazo cracks no será transmitido Y así que amigos, si ustedes no se lo quieren perder, suscríbanse ahora mismo a nuestro canal Y bueno amigos, continuamos con la actividad de la Liga MX, con este partido pendiente Y en esta ocasión amigos, el equipo de Querétaro se enfrenta al equipo de Cruz Azul En partido pendiente, correspondiente a la jornada 4 Este partidazo cracks, se va a jugar este miércoles 29 Y dará inicio a las 9 de la noche, en bastante buen horario Y se jugará en cancha del estadio de Querétaro, en cancha del estadio La Corregidora Que por cierto, viene de reabrir sus puertas a los aficionados Amigos, por un lado tenemos al equipo de Cruz Azul, La Máquina Los dirigidos por el Tuca Ferreti Como recordaremos, el equipo de Cruz Azul, viene de enfrentarse al Atlético de San Luis En esa ocasión amigos, gracias a un solitario gol de Iván Morales La Máquina, logró conseguir 3 puntos de oro y bueno Por otra parte cracks, tenemos al equipo de Querétaro Los Gallos, vienen de enfrentarse al equipo de Juárez En esa ocasión amigos, en un partido bastante cerrado Y muy bien disputado, terminaron por empatar 2 a 2 Por lo que estos dos equipos, terminaron por dividir puntos Y bueno, cada quien se llevó un punto Cracks, en la tabla general, encontramos a La Máquina En la octava posición con 16 puntos Mientras que los Gallos Blancos del Querétaro Se encuentran al fondo, se encuentran en la posición 17 Con apenas 9 unidades Y bueno cracks, el partido pendiente entre el equipo del Cruz Azul y el Querétaro Lo podrá seguir por la señal en vivo de Cracks, este partido única y exclusivamente Se podrá ver por la transmisión de Fox Sports y de Fox Sports 2 Y como ya se los mencioné, dará inicio a las 9 de la noche Para que ustedes cracks, no se lo pierdan Amigos, no olviden dejar su buen like en forma de amor Apoyando este video Y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video